Ahora, el siguiente punto a revisar son los frenos, en específico el disco y las balatas. Pues tenemos que ver que las balatas estén de un grosor aceptable y pues que el disco no vaya a tener cuarteaduras o no esté muy delgado. Entonces eso pues obviamente en esta moto necesitamos que esté así, sin la caja y pues el de adelante pues está más fácil, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, echamos un clavazo, allá están las balatas, tienen suficiente pasta todavía y pues el disco nos buscamos. Hay veces que tienen cuarteaduras, estos discos pues están relativamente nuevos, se ve, el grosor inclusive aquí con el dedo se siente. No es la manera, ¿verdad? Cada disco trae por aquí, si ustedes a lo mejor a sus discos de freno le han visto unas letritas, aquí están, no sé si se alcancen a ver en la toma. Dice 1000 TH, por siglas en inglés es minimum thickness, que es grosor mínimo, 6.3 mm, 6.3 milímetros. Entonces tú le metes un calibrador de esos digital, que es como una pincita así, y te va a decir el grosor del disco. Lo mínimo para estos discos es 6.3 milímetros. Hacemos lo mismo con el de adelante, adelante hacemos la misma revisión, revisamos los discos y las balatas, pero ojo, porque adelante tenemos doble, ¿sale? Dos discos y dos pares de balatas. Entonces, acá de este lado. A ver, si no vemos, nos podemos ayudar con una lámpara, yo sí veo a penitas, pero bueno, aquí en la toma tal vez no sale, pero sí, sí, sí se ve. A mí me interesa verle y ya vi que sí tiene suficiente. Ya están a punto de turrón, pero los verdaderos motociclistas arenamos con motor. Estas balatas ya llevan así más de un año, desde que compré la moto ya. Y todavía aguanta, porque está puro motor, Wanda. Listo, siguiente punto. Yo sé que la lista es un poco larga, pero bueno, ustedes no desesperen. Es una lista que si hacemos este checklist antes de salir a rodar, nos puede ahorrar mucha lana y aparte puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o entre disfrutar o no nuestra rodada, nuestra salida. Lo siguiente que hay que revisar son los controles. ¿Qué son los controles? Bueno, todo lo que manejamos con las manos, ¿vale? Palanca de freno delantero, el pedal de freno trasero, o sea que lo pisemos y regrese, el acelerador que añadiremos y al soltarlo regrese todo. Los botones, que todos estén bien, botones, clutch, palanca de clutch. Que todo esté firme, que todo esté, pues que no se vaya a lo mejor a flojo, que esté flojo y que en la carretera de repente se nos vaya a caer el pedal, la palanca. Estas palancas llevan un perno y llevan un seguro de anillo, entonces todo eso hay que checarlo, ¿vale? Entonces ya que lo checamos, bien, botones, switch, todos los controles, todo lo que usamos con manos y pies, check. Siguiente punto a checar las luces. Vamos a checar todas las luces de la motocicleta, altas, bajas, stop, direccionales, todas las lucecitas que traigan, inclusive las que vienen en el tablero. Las checamos, que funcionen y si no funcionan, bueno, si se puede cambiar, cambiamos y si no, en el caso del dash del tablero, que si se funde algún LED ya no se puede cambiar, bueno, pues lo dejamos, pero estamos atentos, ¿vale? Entonces vamos a checar las luces de nuestra motocicleta. Obviamente para checar las luces tenemos que abrir switch, ¿no? Me apago bomba y pues checamos, ¿no? Por decir, aquí tengo el dash, me marca el del aceite, el del neutral. Vamos a ver, direccional derecha. Aprovecho para checar direccional derecha. Ahí está. Vamos adelante. Direccional derecha. ¡Suscríbete! Chequenme. Esta también marca aquí en el, en este filito, que es una chulada. Y bueno, pues aprovecho para checar el faro. Ahí está prendido en baja. Cuarto. Este cuarto funciona. Direccional izquierda. Ahí está, parpadeando aquí en el dash. Vamos para atrás. Bien. Vamos para adelante. Acá está, miren, en la, en la línea. Esta está muy padrota, ¿eh? Voy a hacer el cambio de altas, bajas, una vez. ¡Ay, cabrón! ¡Exacto! Ahí está, altas, bajas. Y pues ya vimos que el claxon sí funciona. Y ahora pues vamos a, a poner las direccionales. Direccionales, ahí está. Funcionando. Ah, bueno, me faltó aquí ver alta. Ahí está, alta, baja. La alta prende ahí. Todos los, los indicadores de mi dash funcionan. Ahí están, intermitentes. Vamos a ver. Intermitentes. Bien. Delanteras. Bien. Y arriba. Aquí se ve como que parpadea de más, pero, pues es por, por la cámara, ¿no? Por la toma. Pero sí está coquetón. Y estos, mis padritos auxiliares, se prenden de acá. Que según yo traigo uno fundido, se lo voy a cambiar. Ahí está, miren. Prende uno. Que es este. Y este, a veces, prende cuando, me doy unos chingadasos. Pero bueno, hay que cambiarlo. Entonces vamos a cambiar. Ya me di cuenta de uno. Se cambia. Se ve chida, ¿no? Sí. Ahí está. Stop. Stop. A ver, písale. Con el, con el de la mano. Stop también. A ver, ahí va, stop. Stop. Ahí está. Otra vez. Ahora con el pie. Ahí está. Hey. Ahí está bien. Listo. Ahí está. Luces, ya quedaron. Siguiente cosa a checar, son los escapes. Y esto se debe de hacer con la moto fría. Porque obviamente, o sea, un peso de lógica, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrarlos, los vamos a menear y no debe de haber nada flojo. Hay que checar los covers, hay que checar, pues, que tengan todas las tuerquitas de la base y todo, ¿vale? Entonces, vamos a checar escapes. Entonces, aquí están escapes. La motocicleta está fría. A ver si se alcanza a ver. Aquí lleva una tuerca que ahí está. Y está apretada. Y la otra la lleva aquí abajo. Yo creo que difícilmente se va a ver. Acá está. Y ahí la ponemos. Entonces, vamos a checar. Jaloncito. Unos golpecitos. Chequenle bien estos covers, banda. Porque hay veces que se aflojan y se nos caen en la carretera. Entonces, me voy a pasar adelante. Y revisar las tuercas que van acá. No se alcanzan a ver, pero sí, aquí está la de... Ah, sí. Ok. Sí, muy bien. Y un jalón al escape. Vamos con el del otro lado. Aquí está. Bien, todo bien. Estas motocicletas sufren de esta parte. Sufren de esta parte. Se llega de soldar. Y aquí yo ya le soldé un par de veces. Pero bueno, está firme. Vamos a ver el otro lado. Aquí está. Soldado. Bien. En orden todo. Ahí está. Ya estamos terminando. El siguiente punto que vamos a checar es el filtro de aire. Si lo trae, pues escondido, como la mayoría de motos, hay que desarmar, sacar el filtro y revisarlo. Y en caso de ser necesario, pues limpiarlo. O cambiarlo, ¿vale? Es preferible hacerlo antes de un viaje largo que después. Mucha gente dice, no, pues el servicio se lo voy a hacer después, ¿no? Porque voy a ir y le voy a meter kilómetros. Entonces, no, es preferible hacerlo antes. ¿Por qué? Precisamente porque le vas a meter muchos kilómetros al motor. Entonces, que traigas buen aceite, buenas bujías, buenos frenos y un filtro de aire limpio, ¿vale? Entonces, vénganse. La ventaja de mi motocicleta es que el filtro de aire, pues lo trae externo, ¿no? No tengo que quitar nada para revisarlo. Y aquí se ve que está limpio, ¿no? No está lleno de aceite, no tiene piedras, no tiene moscas, no tiene nada. Y es un filtro de aire original, bonito, streaming eagle, chingón. Este, tengan mucho cuidado porque este se afloja. A mí ya me tocó, recién que la compré, se me aflojaba cada rato. Entonces, lo tuve que desarmar, le tuve que quitar los dos tornillos que vienen acá. Y meterle lock tight a estos tornillos y santo remedio. Porque se aflojaba y pues se movía con todo el cuerpo de aceleración. Entonces, ya está, quedó chido. Filtro de aire, check. Bien, limpio, en su lugar, todo en orden. Ahora, otra de las cosas que hay que revisar en estas motocicletas es la pata, el periquete o el jeep stand, como algunos le llaman. Ahorita tenemos la moto volando. No se va a poder porque está pegando acá con él. Pero bueno, lo que hay que revisar es el estado del resorte. Que esté bien, que no esté golpeado y de ser necesario, y si podemos, llevar un resorte de repuesto. Porque estas motocicletas, como son chaparras y nuestras carreteras en México tienen unos topes enormes. Pega, se dobla el resorte y ya nos sirve y vamos a traer colgando la pata, que es bastante molesto. Entonces, ahí está, la pata está bien. Atora con esta que le puse ahorita. Pero bueno, hacemos una revisión. Visual, está todo en orden. El resorte está bien en su lugar, no está golpeado, no está doblado. Tiene aquí el tornillo. Bien. La rondana, todo en orden. Perfecto. Entonces, el jif stand o la pata, están bien, están adecuados, están en su lugar. Seguimos en el siguiente punto. Al siguiente punto que ya casi terminamos, son las bujías. No nos cuesta nada sacarle las bujías y darles una limpiadita, ¿vale? Entonces, voy a sacar las bujías de esta moto. Aguanten. En este caso, las bujías de esta motocicleta vienen ambas del lado izquierdo de la moto. De preferencia hacerlo con la moto fría. La medida de la bujía normalmente es 5 octavos. Si le cambiaron a otra marca o una que no va, pues va a ser otra medida. Ahora, para quitar, esta motocicleta trae cables Screaming Eagle, como se pueden dar cuenta. Estos cables son de seda. Lo que transporta la corriente es un hilo de seda. Tengan mucho cuidado en no jalarlos de acá, porque lo van a romper y ya no quedan. Entonces, habrá que cambiarlos. Entonces, estos cables se jalan del chupón. Todos los cables, de hecho. Pero a veces tenemos la mala maña de jalarlo del cable. Entonces, que se jale del chupón, ¿sabe? Siempre agarrarlo firme del chupón y jalarlo. Los bajamos. Es una cosa de dos minutos. Aquí está. Las bujías están, este... Están buenas. Entonces, pues aprovechamos para... No le hace daño. Una cepilladita. Y estas bujías van calibradas de .38 a .43. Es la holgura que pueden tener. Lo que marca el... El manual. Son bujías nuevas. Se las cambié hace... Creo que hace 2.000 kilómetros, por ahí sí. Entonces, checamos y estamos en .38. Está bien. No han tenido desgaste. Para poner la bujía siempre a mano. No quieran darle luego, luego, este... Con la matraca. Porque si entra chueca... Las cuerdas van en la cabeza. Y la cabeza es de aluminio. Pues vamos a desmadrar la cabeza. Y pues va a ser una bronca. Hay que bajar cabeza para rellenar y volver a hacer cuerda. Y van apretadas al llegue. Un cuartito de vuelta. Así yo las aprieto. Con eso. Igual no se vuelvan locos. Porque pueden trasroscar la cuerda. Y va a pasar lo mismo. Listo. Ya casi terminamos. Ahora el siguiente paso va a ser... Pues revisar la batería. Que esté bien la batería. Sobre todo revisar los... ¿Cómo se llaman? Los postes. Los polos. Que estén bien, este... Atornilladas. Las... Cada... Cada cable a cada polo. Que estén bien. Y ya después checamos que esté cargando. ¿Vale? Entonces, en estas motocicletas es bien sencillo. Solamente hay que quitar un tornillo del asiento. Levantamos el asiento. Y ahí está la batería. Eso es en la mayoría de las Harley. Las Touring. Las Softail. Así viene abajo del asiento. En las Dyna. Viene en una tapa lateral. Y en las Sposter. Viene también en esta tapa. En las Dyna. Hay que quitar un tornillo. Y en las Sposter. Viene del lado izquierdo. En la tapa. Nada más se jala. Y ya. Tenemos acceso a la... A la... Batería. Entonces. Yo creo que... Ya la voy a bajar del gato. Ya para quitarle los Simpsons. Porque me toman ahorita para quitar el asiento. Ya no vamos a avanzar más que la motocicleta esté volando. ¿Vale? Aguante más. A esta le tengo que sacar este respaldo. Y la batería la tenemos aquí abajo de esto que viene siendo la computadora. Originalmente traen un Torx. Pero bueno. Entonces vamos a rectificar que estén apretadas. No deben de estar muy apretadas. No se vuelvan locos. Porque al ser de plomo. Las pueden romper. Pues nada más es así. El lleguecito. Están bien. No es un lleguecito. Ya están bien. Entonces lo siguiente es checar el voltaje. Ahí en estático. Mínimo debemos de tener 12.5. 12.73. Está a todo dar. Ahora lo siguiente que hay que checar es. Hay que prender la moto. A ver si puede ser verdad. Y esta onda. Pues tiene que subir mínimo un volt. Es señal de que está cargando. De que nuestro sistema de carga está funcionando. Antes de prenderla recuerden. Seleccionarse de que está neutral su moto. Ahí va el ruido. Listo. Entonces ya checamos. Prendemos la moto. Y a ralente. Nos marca 12. 13.8. Está cargando perfecto. Y. Pues cuando le aceleramos. A 3000 revoluciones. Se va hasta 14. Y de ahí no pasa. Se mantiene. Entonces. Nuestro sistema de carga. Está chambeando. Como debe de ser. Pues ya que checamos la motocicleta. Así pues ya. Ya nos podemos ir a Canadá. Pues listo bandita. Ya quedamos. Ya terminamos. Prácticamente eso es todo. Lo que hay que checarle. Lo último que voy a hacer. Es darle una lavadita a la moto. Y entonces ahí voy a revisar. Y darme cuenta. Si trae algo flojo. Y si trae algo flojo. Pues no queda más. Que apretarlo. Si ustedes hacen este checklist. A sus motocicletas. Antes de salir a rodar. Créanme que su rodada. Va a ser más placentera. Porque ustedes van a rodar más seguros. Y si te cuidas tú. Pues cuidas a los demás. Como la madre esta de COVID. Y si es neta. Porque la neta. Si es mala onda. Que tú sepas. Que tu moto viene mal. Y te vas a una rodada de grupo. Y pues les amargas la rodada a todos. Entonces checa tu moto. Y créanme que vas a tener una rodada. Bien chida y placentera. Nos estamos viendo. Espero que les haya servido esta información. Que les guste. Ya saben. Like. Comenten. Si me faltó algo. O si ustedes le revisan otras cosas. Pues también. Échenle ahí una comentada. Y pues suscríbanse al canal. Es gratis. No cuesta nada. Y pues tienen información. Como esta. Adiós bandita. Y recuerden que la vista siempre va. Al final de la curva. Vámonos. En dos días. Estamos yendo. Hacia Veracruz. Adiós. Adiós.